Música Pará, primero vamos a poner los chitos, están los chitos de Cinergia, ¿no? Es bravo, ¿no? ¿Cómo le se pone una pasión? Música Música A mí me gustaba estar cuando voy así, me gusta, ¿no? Y me gusta ir a escuchar. Música Vamos a escuchar los de estos, escuchemos los de los pibes, que es Cinergia, ¿eh? A ver. Música 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 Música